que pasadolistas como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal con la llegada de la nueva campaña en yugioh dwellings konami nos sorprendio porque no solo llegaron las gemas no solo llegara el ticket ur en sueño y no solo llegaran los cilindros magicos y la chica maga oscura refractivas sino que ademas de ello vienen cosas interesantes como el regreso de la selection box tambien viene la nueva estructura secret of magician y entre todas estas ofertas entre todo este alboroto de notificaciones que tenemos por aca viene lo que para mi es la mejor oferta en cuanto a gemas se refiere y es cuando las cajas bajan a la mitad es decir cada sobre en vez de costarte 50 gemas te cuesta la módica cantidad de 25 la verdad desde que implementaron esta oferta no me he cansado de recomendarla y el dia de hoy les traigo 10 decks si señores 10 decks que se pueden armar unicamente abriendo cajas de esta oferta de esta promoción que estará disponible con nosotros hasta el 16 de abril a las 22 horas con 59 minutos esto como horario ciudad de mexico hasta que caja y desde que caja te honoran desde la caja numero 1 tanto caja grande como mini caja hasta la caja grande y caja pequeña numero 28 va a estar esta oferta durante un mes así que hay que aprovecharla a todo lo que da lo bueno es que empezando abril se viene una copa kc así que si no tienes gemas ahorita junta y vamos a revisar estos 10 decks chicos esto no es un cual es la mejor o la peor caja lo dejo de una vez aclarado pero he visto en foros en grupos de facebook en servidores de discord que mucha gente pregunta que decks se pueden armar con la oferta precisamente buscan decks no buscan staples no buscan cartas de deck extra buscan decks entonces por eso quise hacer este video para apoyarlos a ustedes para apoyar a la comunidad tal vez a ti no te sirva este video pero conoces a alguien que quizá le pueda servir agradecería si se lo compartes bien caja numero 1 de ultimate racing junto con age of discovery y cajas numero 28 que son las cajas witch sorcery y chronicle of glory muy bien entonces 10 decks que el 90% como mínimo de sus cartas se encuentran en oferta quizá haya alguna una o dos cartas del deck que voy a mencionar que no estén en estas cajas pero que también son bastante accesibles de conseguir vamos a comenzar con el mazo venga miedo tenemos por acá el deck vendra venga miedo tenemos que es un mazo de ritual es un mazo bastante poderoso el link de la mini caja donde viene madolche la ultima mini caja les viene a dar un boost bastante bueno no quiere decir que el deck sea meta no quiere decir que el deck es lo mas poderoso que van a encontrar pero me parece que es un buen deck sobre todo si lo sabes jugar tiene combos bastante buenos tiene protección tiene buen spameo de monstruos tiene por ejemplo al señor de la batalla venga miedo que declaras un tipo de carta monstruo magia de trampa y por el resto de este turno tu adversario no puede activar cartas o efectos de este tipo esta bastante guapo este monstruo lo que decía cuando tus venga miedo son mandados al cementerio hacen algo esta las protege si uno mas asesino re venga miedo que controlas fueran a ser destruida en batalla por efecto de una carta puedes desterrar esta carta en tu cementerio y ademas si bajas a tus vendrat por ejemplo si lo bajas con renacidos una vez por turno como efecto rápido puedes seleccionar un monstruo invocado de modo especial que controle tu adversario destiérralo y si la bajas con el sabueso sabue multitud vas a seleccionar una magia trampa que controle tu adversario y la destierras entonces bastante guapo tiene buenos combos todo el deck viene en esta caja y obviamente solo culminarías el deck abriendo la caja de Madolche donde también vienen los rocket para conseguir el link que es SR ademas en esta caja viene un buen tuner como es el zombie esparceplaga y tambien el fango dragón del pantano entonces me parece que venga miedo es una buena opción si quieres salir un poco de lo cotidiano y sobre todo si te gustan los mazos de ritual por ejemplo yo tengo la fortuna de tener 3 asesinos y 4 origen pero quisiera tener otro renacidos venga miedo aunque la mayoría de recetas solamente juegan uno bien este es el primer deck que yo les puedo recomendar segundo mazo rápidamente es un mazo que viene en dos en dos mini cajas la primera es spirit of the beast y hablamos de yosenju tenemos por aca estocada de espada yosenju el yosenju cama 2 yosenju cama 3 y tenemos por aca algunas cartas de yosenju adicionales como puede ser izna campo de entrenamiento yosenju y tambien donde esta este crack aqui esta yosenju o jam entonces si complementas esta caja spirit of the beast mini caja por cierto con master of shadow puedes obtener el mazo yosenju yo creo que a un 80% porque de aca consigues el yosenju cama 1 es realmente lo unico que necesitas de esta caja para armar yosenju lo demas ya seria jugar cartas como kai droid princesa espectro cartas faciles o gratis de conseguir y tambien si tienes tenki formacion de fuego tenki es una carta tambien muy buena para este mazo yosenju entonces es el segundo mazo que recomiendo porque me parece que es un mazo bastante bueno bastante solido no es meta ni mucho menos pero repito para salir de lo cotidiano si quieres armarte otros decks ademas del repertorio que ya juegas en estos momentos yosenju es una gran opcion eso si es bastante campero así que si no te gusta campear seguramente yosenju no te gustara y aprovechando que la oferta llega hasta witch sorcery de aquí vamos a agarrar un deck muy bueno este deck siempre me recuerda a mi buen amigo jorge salcedo porque cada copa kc llega n de max con estos cracks hablo del mazo ojo maligno todo el mazo si no me equivoco viene en esta caja ojo maligno es el n dominio del ojo maligno también tenemos a la medusa tenemos a basilius tenemos derrota del ojo maligno tenemos también hay un par de cartas n reparación del ojo maligno y la otra carta de equipo que es ojo maligno de gorgonello entonces es un mazo bastante bueno controlas muchísimo el cementerio y el hecho de que ojo maligno de selene proteja a tus monstruos de que no pueda ser seleccionado con efectos de cartas está super guapo eso si debes de saber utilizarlo porque si no tú solito te matas cada turno tienes que pagar 500 puntos con la medusa cada que destierras un monstruo pero esto te viene bien contra masos como salaman great contra masos como phantom knight los mismos fotónicos gouki la verdad es que este mazo es bastante bueno y ya complementas con cartas como tifones tormenta algunas staples que te guste llevar está bastante guapo el mazo ojo maligno la verdad es que yo no lo sé jugar les diría que les dejo el link del deck en la descripción pero no tengo este deck todos los decks que tenga así se los voy a dejar en la descripción siguiente mazo bueno más que un mazo es un engine es un motor hablamos del motor invoked porque recomiendo este motor ahora ya se encuentra totalmente libre alister el embrocador y por supuesto la invocación y es que además dark dimension ya no es tan mala caja como hace algunos meses porque estamos hablando de que liberaron al palacio del señor elemental entonces si te consigues tu motor invoked lo más seguro es que te puedes armar element invoked que es bastante bueno o invoked con chicas magas que también es bastante bueno tiene soporte cuidador de tumbas si te interesa el deck tiene soporte thunder dragon para futuro entonces es una caja que no tiene desperdicio el motor invoked debería ser eterno porque es muy bueno y lo más seguro es que con más soporte pues invoked vuelve a brillar y hay muchos masos donde se en un futuro tal vez Konami llega a sacar Shadol o llega a liberar cartas como cosito llega a sacar cartas como rajin como mechaba entonces hay que esperar pero de momento alister es una gran compra si o si además aprovechen que está en oferta a mi me costó como 30 mil gemas 25 mil gemas entonces ahorita ustedes con 10 mil gemas 8 mil gemas pueden hacerse de sus tres copias del alister y de sus dos invocaciones que es lo que se necesita mazo número 6 tenemos por acá a los grandísimos grandísimos pero que grandes donde están caray ya los perdí aquí están clash of wings este es un mazo que siempre recomiendo los furritos los furrados vienen por acá en clash of wings todo el deck viene acá excepción de bravo bravo viene en la caja de los infernicos pero es carta n entonces yo creo que si tienes muy mala suerte con mil gemas te sale sino hasta con 200 gemas te sale bravo creo que es n o r la verdad es que no furritos es un deck spamero con los links está super rico tiene negadoras o negadores como whiz dina para remover cartas del cementerio esto te recupera esto te destruye boca arriba esto te destruye boca abajo esto te busca esto te invoca de manera especial el único defecto de los furros dependen de su invocación normal y si bien tienen buen recovery los monstruos no tienen mucho ataque cualquier mazo pasa 1200 un 500 un 1000 es lo único malo igual y en un futuro si sale su link o si sale rafale que es el monstruo que niega efectos de monstruos estaría super rico y seguramente mucha gente irá en busca de los furrados les digo no es el mejor deck pero es un deck bastante divertido he llegado un par de veces a rey de los duelos recientemente y también en la última copa c llegué en ed max en una de las cuentas que subo con este mazo con los furrados otro mazo que la verdad es que nadie le da mucha importancia son los vampiriños los vampiros la verdad es que son un buen mazo me han sorprendido bastante los vampiros la última vez que los jugué tiene poco menos de dos semanas y me receté a unos me me receté a unos resonadores tenemos por acá al secuaz vampiro que se ocupa de dos a tres copias lo mismo el familiar con dos vas bien también tenemos el reino vampiro que más podemos obtener de esta caja toma del vampiro tenemos deseo del vampiro tenemos también dominio del vampiro y tenemos por acá mujer vampira lo malo de este deck es que además de abrir Empire of scarlet necesitas abrir en qué caja viene hay otra caja que trae soporte para los vampiros no me juzguen si no me acuerdo cuál es creo que es darkness gimmick si es esta correcto muy bien de esta caja necesitamos un duque mira con un duque la hacemos totalmente pero necesitamos el varón rojo vampiro necesitamos la gracia que la gracia también viene en otra caja pero no recuerdo en qué otra y necesitamos también una copia del despertar con una copia de cada uno puedes hacer el deck de los vampiros y además necesitamos de la selection box en el nuevo link entonces digamos que de todos este es el más caro porque además necesitamos el cráneo de samurái este si está en oferta viene en la caja de generation next viene en esta cajita de generation next el cráneo de samurái es una carta R facilita de conseguir caray o no viene aquí si aquí está cráneo de samurái y también necesitamos bueno este es opcional pero si tienes una copia del dios gozuki de crimson kingdom estaría genial si tienes una copia del dios gozuki estaría épico así que digamos que este es el mazo más caro pero es bastante bueno con la habilidad de ejército póstumo de de bonds creo que si se llama ejército póstumo donde todos los cuando pierdes mil todos los monstruos en el campo y en los cementerios se convierten en zombie entonces masos que pidan revivir monstruos de algún tipo en especial como spellcaster máquina psíquico no van a poder activarse porque todos se van a convertir en zombie en ese momento bien siguiente mazo mazo que también es caro pero creo que este mazo si todo viene en oferta vamos a comenzar con la caja es que son varias cajas son como tres o cuatro cajas spirit of the beast también siguiente segunda vez que mencionamos esta caja que encontramos por acá el impacto cristrón y el cristrón fitz ver creo que así se pronuncia hablamos de los cristongoth es un mazo que quiero aprender a jugar porque de verdad lo quiero subir al canal y ahora si es 100% real ya se que siempre les digo lo mismo necesitamos triple a su fagnir necesitamos mínimo dos copias de citre yo tengo las tres y tengo las tres refractivas pero no lo sé usar smigger también tenemos por acá a metrix y creo que de las ur necesitamos obviamente un quarion gandrax y ya había mencionado el azufavnir es más o menos un poco de lo que necesitamos además tenemos que abrir la caja de abyss encounters de esta caja obtenemos el buen genex undine donde está el buen genex undine si viene acá o me estoy confundiendo creo que me estoy confundiendo de caja entonces según yo aquí venía el genex bueno pero ya sé ya sé ya sé creo que ya sé en qué caja viene creo que viene en la caja donde vienen los nobles que es esta y si no no me acuerdo en qué caja viene el undine no tampoco viene aquí bueno el punto es que necesitamos el genex undine viene aquí viene en start dust acceleration es verdad aquí está genex undine tres copias y necesitamos el túnel el túnel que mucho tiempo estuvo limitado a dos también lo necesitamos necesitamos el reciclador de chatarra esa carta te la da es parroba y necesitamos si quieres jugar con ballena necesitamos la ballena y el ataque sigiloso desde el mar entonces es un de caro pero eso sí todo viene en oferta todo 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 viene en oferta últimos últimos dos tres mazos últimos tres mazos estoy viendo que me faltan tres mazos el primer mazo que yo recomendaría bueno el siguiente mazo que yo recomendaría son los shiras ya los shiras ahora sí están totalmente libres 100% libres tenemos por acá a pesar de que abrí esta caja tres veces nunca saqué vulcán el divino tres solitarios tres escuderas una saga escudera obviamente los sincros que son R y por supuesto el túnel que es R amo de espíritus estoy próximo a subir una versión de las shiras para que la esperen en el canal los shiras siguen siendo buenos buenos la verdad pero pues si ya no son tier 0 ni tier 1 como en su momento aunque siguen siendo bastante sólidos no dependen sólo de su vocación normal ya que con el efecto de la espada fantasmal de hacer sincro desde el cementerio eso te ayuda muchísimo puedes baitear y además puedes llevar las staples los kilos de staples que tú quieras la verdad es que es una muy muy buena opción vamos ahora con para mí el mejor deck bueno antes de pasar a lo que es para mí el mejor deck que te puedes armar vámonos con otro mazo que también casi que te puedes armar completo y si bien no es el más poderoso hablo de luna luz marta maría de la luna luz bailarín de la espada de la luna luz es un mazo que le hace counter a muchos decks actuales mazos como phantom knight no tienen como pasarla mazos como meck knight no tienen como pasar al bailarín yo sé que hay staples específicas actualmente se juega mucho dark hall sobre todo la prisión del dragón de hielo se juega muchísimo pero si el rival no tiene esa carta en el momento exacto le puedes hacer otk sabrosísimo y además estoy recomendando a las lunas no porque sean mejores que todos los decks que ya mencioné con anterior idad sino es que esta caja me parece bastante aceptable tenemos el motor luminoso tenemos dos cartas para blue eyes el sabio de azules ojos y el dragón espiritual y obviamente tenemos luna luz que prácticamente todo el deck viene en esta caja todo el arquetipo de hecho es esta caja no todo el deck porque obviamente si tienes tenky le va bien si no lo puedes jugar porque juegas zorrita si tienes princesa espectro le va de maravilla puedes completar con algunas hand traps pero todos los monstruos todo el arquetipo de luna luz viene en esta caja entonces es buena opción también tenemos el bulbo brillante que es un buen tuner puedes ocuparlo para muchas recetas y también tenemos algunos monstruos negros pero básicamente sería por las lunas blue eyes y por su pollo para conseguir el raiden que es el motor luminoso también tenemos por acá alumina lo bueno de abrir esta caja es que si compras la estructura blue eyes ya tienes todo el deck porque esas dos cartas son las únicas dos del mazo que no vienen en estructura y bueno el alternativo que te lo regala Konami por una campaña y ahora si muchachos para mi el mejor deck que te puedes armar con esta oferta tiene nombre y apellido se apellida samurais y se llama six six samurai todo el deck viene acá shien y kisan estas son las cartas núcleo del deck kisan shien y por supuesto fuma obviamente aquí también vas a encontrar los seis samurais unidos obviamente aquí también vas a encontrar el dojo de shien vamos a hacer el conteo llevamos tres kisan y tres fuma seis cartas un enishi siete cartas un secreto ocho cartas tres dojo once cartas tres seis samurais unidos catorce cartas un refuerzo del ejército o sea rota que es que está en la tienda como lote quince cartas las siguientes cinco cartas ya sea que juegues seis estilos dos armas si no tienes más staples si no quieres gastar y completas con yo diría que una muy buena opción es compulsory no tienes compulsory puedes jugar canarias libros de la luna sobre todo y hay una carta lo olvidé no todo el deck viene en esa caja hay una carta que se utiliza solamente es una carta y eso ya va a depender de tu suerte para ver que tan rápido te sale es el buen kizaru creo que se llama donde está este crack donde está el buen kizaru aquí está si es kizaru y solo viene en esta caja no recuerdo si vienen cajas más nuevas pero creo que solo viene de momento en esta caja y si se ocupa una copia si te llega a salir de paso el regreso de los 6 samurais también es buena si no me equivoco esta carta también es exclusiva de esta caja entonces para mi a día de hoy es mejor más 6 samurais que el goki que está bien tocadísimo goki no quiere decir que sea mal goki sigue siendo bueno pero porque no lo recomiendo porque de goki si necesitas abrirte dos cajas dos cajas grandes adicional future circuit y link revolution si goki se armara 100% o 90% con la caja de donde está flames of the hearth sin duda lo seguiría recomendando no me malinterpreten pero nada más porque no se arma todo con esa caja necesitas abrir dos cajas grandes por eso no lo estoy mencionando ahora y bueno chicos repito esto solamente es para aquellas personas que les interese armarse un deck 98% con cartas de las cajas que están en oferta a excepción de zombie a los zombies si necesitas un poco más o bueno a los vampiros así que espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si es así me apoyan muchísimo dejando su buen like no olviden compartirlo suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima un próximo